que nos está escuchando y empieza ese desplazamiento con el acompañamiento del público que esperemos Pablo sea una gran procesión de muchos aficionados dándole un aliento a esta selección que quede precisamente en la mentalidad de los jugadores Vamos con Oscar al proyecto Pablo, adelante Oscar Bueno ahí está, ya vamos con Oscar Segura Este es el momento en el que el autobús, vea, no ha podido ni siquiera moverse que 25 metros es la cantidad de vehículos que están en este trayecto la gente también que se tiró a la calle recordemos que el trayecto es completo va escoltado el autobús de la selección por oficiales de la policía de tránsito que le abrirán paso para que pueda ir un poco más rápido porque el vuelo es comercial, eso sí, no se puede atrasar el vuelo que los llevará a Qatar bueno, primero a Estados Unidos y de Estados Unidos ya a Doha en un trayecto de muchas horas que tendrá la tricolor para poder llegar a Qatar la idea es que mañana ya estén en territorio qatarí los jugadores de la selección de Costa Rica este es el momento entonces en el que el autobús ya logró incorporarse a la ruta principal pero como vemos va en una procesión, va transitando lento, va saludándolos hoy todos estos vehículos que estaban muy probablemente gente trabajando y que le ha tocado estar en el momento en el que el autobús va pasando pues bueno, son privilegiados los que tienen esta oportunidad y que bueno también que lo podamos compartir con toda la gente a lo largo y ancho del país a cada rincón que sientan este momento como parte de la gran familia costarricense de frontera a frontera, de costa a costa y también a los chicos que nos acompañan en cualquier otra parte del mundo y por qué no decir también a esos que se matriculan hoy con la selección de Costa Rica que debe tener también muchos adeptos en el plano futbolístico internacional uno espera anímicamente una gran compañía latinoamericana para esta selección en su repechaje y que sean testigos ustedes en esta transmisión cuando apenas empieza el recorrido en los primeros metros que sigue siendo muy lento, Pablo Ahí vemos la imagen que tiene usted en el sector izquierdo de la pantalla del televisor es el autobús de la sele ahí va la cámara al interior del autobús y luego desde la parte más alta con el dron que va siguiendo también el recorrido del bus Vea esos aficionados a mí eso me hace recordar muchas cosas bonitas con una motocicleta, una bandera puede ser una bicicleta, lo que sea para dar realmente una gran muestra de despedida y hacerle ver a la selección todo lo que le importa al país este partido contra la selección de Nueva Zelanda Sí, el bus que va pasando usted que es el baquiano, Everardo, nos va contando Ahí voy a pie Nos va contando los lugares específicos aquí está la moto que va también con la cámara para poder tener otro plano, otra perspectiva Ese puente que vemos es el por donde pasa el ferrocarril el ferrocarril, bueno en el Pacífico el ferrocarril de Belén hacia San Rafael de Alajuelo y cuando observamos precisamente la salida que estará a menos de 300 metros hasta la empresa Panasonic y luego enrumbar al este y recordarle a la gente Ahí doblamos a la izquierda perdón, a la derecha A la derecha, sí